familia, una familia llamada para formar parte de esta maravillosa. Y creo que debe de importarnos grandemente la parte que quiero hablar en esta. El tema es cómo ser feliz por tanto tiempo. Le pido al hermano que me ayude con las ideas positivas. ¿Cómo ser feliz por tanto tiempo con la misma pareja? Imagínese usted el tema un poco conflictivo. ¿Cómo ser feliz tanto tiempo con la misma pareja? Digo esto porque dos cosas. Número uno, como que se vuelve monótono para la gente que no teme a Dios, para la gente que de pronto piensa humanamente, piensa que se vuelve monótono en estar con una sola persona tantos años. Se pregunta usted qué tiempo tiene casado, le dice tengo 30, 40, 50, 60 años. Y ahí el modernismo que ha aburrido estar tanto tiempo con la misma persona. Por eso en otros países se dan los matrimonios por contrato. Por contrato quiere decir le hacemos un contrato y nos terminado y de ahí si no nos convierten nos separamos y no ha pasado nada, dicen. Dios, el matrimonio es hasta que la muerte le separe. Bendito sea el nombre del Señor, porque así lo dejó establecido el Señor Jesucristo. Y lo otro, lo segundo es que Dios nos tomó y nos encerró, nos confinó en este lugar que es algo que le llamamos hogar, que le llamamos casa y decimos que el hogar es tipo del paraíso, donde se encuentra la felicidad, ¿cierto? que muchos, muchas personas miran el hogar como un encierro, como una cárcel, como un lugar de tormento. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto está dirigido para las personas que aman el matrimonio, esto está dirigido para las personas que aman la felicidad, que aman tener un matrimonio estable, un hogar estable. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Comencemos entonces. Quiero empezar a decir cuál es la característica del matrimonio. Tenemos que empezar necesariamente, estimados hermanos y amigos, que una relación como la matrimonial no se concibe o no se consigue a corto plazo. Vuelvo a repetir, una relación matrimonial no se puede conseguir, no se consigue a corto plazo, a corto tiempo. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver a largo plazo. Mira, tienes seis meses de matrimonio y ya no soportas el matrimonio. Ya no puedes tú concebir. El matrimonio tiene que ser para largo. Siempre se piensa en un matrimonio a corto plazo, pero el matrimonio tiene que ser a largo plazo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si pretendemos nosotros, si pretendemos nosotros, los que nos casamos, los que queremos un matrimonio, conseguir, qué sé yo, que un matrimonio de dos días, lo vamos a conseguir. Pero si pretendemos tener una familia a largo plazo, una familia donde se vean las generaciones, nieto, papá, abuelo, estamos hablando de algo a largo plazo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Digan gloria a Dios. Si pretendemos comprar una casa para vivir en ella, tiene que ser también a largo plazo, a menos pues que nos saquemos la lotería y compremos una casa ya. Pero si queremos una casita, estamos pensando a largo plazo. De pronto nos endeudamos con el banco, nos endeudamos con el IE y eso todo es a largo plazo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si pretendemos construir una... un hogar para toda la vida, bendito sea el nombre del Señor, entonces tenemos que pensar que esto no es solo asunto moral, sino pues es un asunto pragmático. Bendito sea el nombre del Señor, como dijo alguien por allí, que está más basado en la práctica. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Debo entonces aclarar que todo el mundo cree que está listo para casarse y que tiene un matrimonio de verdad, claro. Mejor que sigas pensando así. Mejor que sigas pensando así porque la mayoría de nosotros nos hemos casado con esa idea. Vemos muchas películas, no es cierto, muchas películas románticas, donde el actor, la actora, pasan un momento y terminan unidos y felices para siempre. Se piensa en que de la noche a la mañana ya nosotros podemos tener un matrimonio y que todos estamos preparados para ya un matrimonio. Pero yo quiero decirte, estimado hermano, amigo, que ese es el error grande, por eso es que a veces hay matrimonios, hay hogares con ideas de solteros. ¿Sí me explico? La idea de soltero es que tengo a mi esposa, pero que ella esté en su casa y yo estoy en la mía. Que yo tengo un hijo y que allá ella con su hijo y yo acá, ella es la que se levanta a verlo, ella es la que se levanta a atenderlo, ella es la que lo cuida, ella es la que llora en las noches, él dice yo estoy cansado, eso no es conmigo. Entonces se pretende tener un hogar, ¿cierto? Pero con la idea de solteros, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto es imposible, esto no es posible hermano, cada cual tiene cuidado de sostener su propio estilo de vida, sí señor. Pero tenemos que pensar que el matrimonio es para largo. Alguien dijo en algún momento el matrimonio es para personas inteligentes, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces tengo que pensar, ¿para qué me caso? ¿Para qué me caso? Las personas piensan en la felicidad y otros productos del matrimonio. Se piensa que el matrimonio es para tener a la pareja y dormir hasta las 12 del día abrazaditos. Se piensa que para eso se casa, para tener una relación marital, una relación conyugal, ¿no es cierto? Para que ella me diga a mí, te quiero, para que yo le diga a ella, te quiero, para estar allí mercochaditos. Se piensa que para eso es que nosotros nos casamos, ¿cierto? Pero sucede que la realidad es diferente. La realidad no es que me caso solamente para esas actividades, para esos beneficios solamente. Sino que se necesita entender otras cosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que antes de llegar, antes de llegar de pronto el niño, antes de llegar los hijos, antes de llegar a la casa el bebé, pensamos que antes de llegar ellos, nosotros, este... Cierrenme la puerta. Perdonen hermanos, perdónenme que aquí habemos algunos predicadores y unos predican por allá y otros por acá y de esa manera pues como que uno se desconcentra. Entonces pensamos que... Mira, a veces decimos que la felicidad del hogar son los hijos, ¿cierto? Y los que no pueden tener hijos, los que no pueden tener un bebé, se ha escuchado decir que allí se termina el matrimonio y se termina el hogar, cuando es posible que suceda lo contrario, que al llegar el bebé se va a tener de pronto más dificultad. Porque ella llora diciéndole, ayúdame a atender el niño. Y le dicen, no es que tú eres la mamá, tú eres la que tienes que atenderlo. ¿Para qué me caso? ¿Será que me caso solo para tener hijos, hermanos, hermanas? ¿Será que me caso para eso? Eso es parte del matrimonio, pero lo esencial es para amarnos el uno al otro, con hijo o sin hijo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Formación de la unidad. Aquí es donde yo quiero detenerme un poquito más cuando hablamos de formar, porque aquí tenemos que llegar a crear, formar una unidad, que los dos seamos uno. Como dice la palabra del Señor, los dos serán una sola carne. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es difícil poder creer que nosotros los hombres o las mujeres vamos a desarrollar admiración por otra persona y no por la que está compartiendo los días con nosotros. Es difícil, es difícil. A veces me han llevado a comer los hermanos, las hermanas, me brindan con mucho amor el alimento. Créalo. No es que yo las quiera hacer sentir mal a ustedes, pero para mí, para usted, quien tiene que llevar los halagos y la admiración de la mejor comida es la esposa. Es la esposa. No importa si se lo haga saladito, así lo deje el arroz un poquito, boludo. Ayúdele, enséñele. Bendito sea el nombre del Señor. Desarrollar admiración hacia la otra persona. Es decir, oye, te admiro. Te admiro tu valentía. Te admiro tu trabajo. Admiro tu forma de ser. Admiro tu forma de andar. Admiro todo de ti. Porque yo a veces pienso y digo, y yo lo enseño y digo, de todo uno tiene que sacar lo positivo. De lo malo, aún de lo malo se saca lo positivo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. Usted tiene que descubrir que su pareja tiene valores únicos. Únicos, únicos, únicos. Digo, yo voy a decir algo que estuve hablando con alguien en estos diitas. Yo decía, no, a ver, yo me quiero separar de mi esposa. Porque la veo vieja de pronto. Porque la veo con cana. O porque tú me ves a mí que ya no soy el mismo. Que ya no soy el joven fuerte que lo era antes. De buen estado de salud. Ahora la salud me hace falta. Y tú crees que de pronto ya perdió admiración hacia mí. Y entonces yo decía, Si con una persona que llevas 10, 15, 20, 30 años ya casado, ¿no es cierto? Tú dices, ya no me entiendo, ya no me comprendo. Se volvió monótona mi vida. Nuestro matrimonio se volvió monótono. ¿Tú crees que con otra persona vas a acoplarte con una persona que conoces apenas en un mes, dos meses? Entonces, claro, la satisfacción de la carne se saciará. Pero eso no es todo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que para poder mantener una relación larga, una relación que dure, necesitamos desarrollar admiración por la persona con quien comparte nuestra vida. Hacerla sentir bien. Decirle, mira, cocina rico. Yo siempre lo digo. Usted, mi hermana, cocina rico. Y créaselo cada cual de los de cada cual. Pero el mejor lugar donde como es en mi casa. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez conversaba con unos jóvenes pastores. Le digo, yo el lugar donde como más rico es en mi casa. Y de pronto los invité a mi casa un día a comer. Y comimos una comida sencilla. Para mí, digo, no. Ellos han de haber pensado y han de haber dicho, esta es la comida que come el pastor. Esto es lo que él cree que es rico. Para mí, sí. Y tengo que hacerla sentir bien a mi esposa. Usted, hermana, tiene que hacerlo sentir bien a su esposo. No le ande sacando los peros. No le ande viendo lo negativo a su esposo. Porque todos los hombres tenemos cosas negativas. Todas las mujeres tienen su parte negativa. Aquí nadie es perfecto. ¿Y sabes por qué tú lo ves negativo y ves las cosas más negativas? Es porque está compartiendo contigo. Pues contigo se acuesta, contigo se levanta, contigo participa, contigo van a la habitación, contigo hacen todas las actividades. Con las otras personas solo le vemos nomás la parte externa. Le vemos que viene al templo, le vemos bien vestidita, le vemos bien vestidito, le vemos... Pero nadie sabe, aquí digo un adagio que siempre pienso y digo los adagios no son bien dichos, pero hay dichos mal dichos y dichos bien dichos. Yo digo que nadie sabe el mal de la olla sino la cuchara. Nadie, nadie, bendito sea el nombre del Señor. Dos. Aquí viene lo que dije antes. Dos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Físicamente no podemos meternos en el otro, pero sí en pensamientos, sí en ideas, podernos mudar al interior del otro. Tanto es así que ella con verle la cara dice, ya sé lo que este Señor quiere. Él con verla a ella dice, ya sé lo que me quiere decir. Tanto es así que se llegan a conocer tanto, bendito sea el nombre del Señor, que es allí donde a veces se dice, de verdad que nos hemos compenetrado tanto que yo ya no puedo vivir sin usted. Ella le dice, de verdad que es difícil, a veces de enojo digo que ya me aburres, pero cuando te vas al trabajo y no vienes dos, tres, cuatro días, ya me haces falta. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hay que tratar de compenetrarnos dentro del otro a sí mismo, usted dentro de su cónyuge. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tratar de entender, tratar de tener un conocimiento de cómo piensa ella, sus deseos, su forma de ser, saberla a usted, mi estimada hermana, mi estimado hermano. Si es así, vamos a durar mucho tiempo con la misma persona. Si no es así, vamos a querer divorciarnos, vamos a querer separarnos, vamos a querer hacer todo lo que es contrario a la voluntad del Señor. Aquí voy a decir algo más. Amar se aprende. ¿Cómo es eso, pastor? Señor, vea, todo el mundo cree que se casa por amor o se casa con amor. ¿Es así o no es así? Dígame usted. Todo el mundo cree que está enamorado y que se casa con amor. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué al año te quiere divorciar y hay matrimonios que al año han terminado y a corto tiempo han terminado la relación? Cuando usted comienza su matrimonio, cuando usted comienza su relación, cree que está enamorado y que es esa relación. Si usted sigue creyendo así, esa relación es a corto plazo. De pronto usted me está diciendo, pastor, ¿qué es lo que usted está enseñando en esta mañana? Sí, señor. Porque en la realidad ese tipo de amor, ese tipo de amor es amor liviano. Porque nadie, nadie, escúcheme hermano, se casa, ¿no es cierto?, con un amor que prácticamente derrumba todo. Te casas con una emoción, con una pasión, con algo que tú le llamas amor, pero sucede, sucede que a los tres meses te quieres divorciar. Y usted ha visto matrimonios que se casaron diciendo que se aman, pero que al año ya terminaron la relación. Que a los tres meses terminaron la relación matrimonial. ¿Es así o no es así? Pregunto, pero ¿por qué terminaron? ¿Por qué terminaron? ¿Por qué se acabó la relación? No es que se casaron por amor. En Estados Unidos a esa relación se le dice una frase, en inglés, esa clase de amor se llama poopy love. Pupy love, poopy love, dando a entender que es un amor de cachorros, que es un amor de cachorritos, es un amor que empieza pequeñito, bendito sea el nombre del señor, donde se juguetea y se toca la cámara y ella ya se pone a llorar. Donde juguetea y ella le dice algo y él se pone a llorar. Es un amor así de amor, es un amor así de amor, es un amor así de amor, bien bajito, bendito sea el nombre del señor Jesús. Pero un amor adulto y profundo se desarrolla en la medida en que las dos personas comparten los momentos difíciles y agradables de la vida. Cuando hay momentos difíciles y agradables comienza a fomentar ese amor, cuando tú vas a ir a la clínica en momentos que ella queriendo, cuando ella va a dar a luz, se van a la clínica, cuando llora con ella, cuando él le hace la comidita, cuando él... ... Que se compenetra, se compenetra ese amor, cuando ambos pasan momentos difíciles. Y voy a decir algo aquí que va a sonar un poco raro, estimado hermano. Cuando usted, hermano, atiende a su esposa, cuando nace el niño y usted es el que lava, usted es el que le cocina, usted es el que hace el tetero, usted es el que se levanta a medianoche. Cuando ella se va compenetra, cuando ella se enferma y usted está allí dándole la comida, atendiéndole a su esposa. Cuando su esposo se enferma y allí usted está atendiendo a su esposo y no está aburrido, no está aburrida. Allí se va compenetrando más el amor porque cuando nosotros nos casamos hacemos promesas. Y esas promesas que hacemos en el matrimonio es que nos vamos a amar, ¿en qué? En las buenas, en las malas no, en las buenas y en las malas. Que nos vamos a casar y nos vamos a amar en salud solamente, no, en salud y en enfermedad también. En escasez y en abundancia. Y a veces no tenemos nosotros cuidado a la palabra que nos dice Dios a través del ministro en el altar o cuando vamos a casarnos allá en el registro civil que nos hacen las mismas preguntas. Y pensamos que el amor o el matrimonio dura solamente hasta que la plata se acabe. O que el amor, el matrimonio dura hasta que la salud se acabe. Hasta que los problemas lleguen. Es que todo matrimonio tiene dificultad porque son dos mundos diferentes. Todo, todo matrimonio va a tener dificultad porque son dos cabezas diferentes, son dos personas diferentes. Y perdóneme hermano, usted no le va a enseñar a su esposa. Alguien dijo por ahí hermano, es que mi esposa no aprende, le estoy enseñando. Usted no está enseñando, usted está tratando de relacionar las ideas y llegar a formar una sola idea porque ella ya ha sido enseñada por sus padres. Usted ya ha sido enseñado por sus padres y aquí no es faltarnos el respeto al decirle a ella es que tus padres no te enseñaron o faltar el respeto a él diciéndoles que tus padres no te enseñaron. No señor, todos nuestros hijos han sido enseñados. Cuando se unen en matrimonio van a unir esas dos mentes, esas dos ideas para formar una sola. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo y ahí digo, digo yo que el amor ya a estas alturas se convierte más, ya no, ya no en un sentimiento, sino más bien en una actividad. Sí, me explico, repito, el amor a estas alturas se convierte ya no en un sentimiento, sino en una actividad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque más que un sentimiento o una palabra bonita, nosotros sabemos que Dios nos amó no tanto por lo que dijo, sino por lo que hizo. Nosotros vamos a demostrar el amor en nuestro hogar, a nuestra pareja, no tanto por lo que digo, sino por lo que hago. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto no quita que tengamos que decir palabras bonitas a nuestra pareja. Eso no quita que usted y yo tengamos que cultivar nuestro amor con palabras bonitas. Pero ya nuestro matrimonio no está basado en esas palabras bonitas, sino en las acciones. Porque si yo le digo a mi esposa que la amo, pues tengo que demostrarle con acción que la amo. Tengo que demostrarle con acción que ella es la única mujer que vive en mi vida. A veces tenemos nosotros los pastores la dificultad, muchas veces cuando hacemos nuestra consejería pastoral, a veces la dificultad se torna cuando ella viene y dice, hermano, es que él ya no me quiere. Hermana, ¿por qué no la quiere? Porque ya no me dice palabras bonitas. Él dice, hermano, ella ya no me quiere. ¿Por qué? Porque ya no me dice palabras bonitas. Yo sí creo que las palabras bonitas hay que, hay que, hay que decirlas. Las palabras bonitas hay que decirlas a nuestros cónyuges, pero jamás pensar que esas palabras bonitas son las que de pronto, alabados el nombre del Señor Jesucristo. Que esas palabras bonitas es la base única de nuestra relación. Sí necesitamos palabras bonitas. Sí, de verdad. Pero la acción a veces vale más que mil palabras. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice en Romanos 5, 8, poniéndonos como ejemplo el amor de Dios para su iglesia. Más Dios muestra su amor para con nosotros. Escucha, no dice de otra manera. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue por lo que él dijo, sino por lo que él hizo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y tanto amó Dios a la iglesia, que aún conociendo las falencias que nosotros como iglesia tenemos, Él nos sigue amando. Conoce la falencia mía, la suya. La iglesia tiene falencia. La iglesia tiene momentos difíciles. Cierto que hay momentos en que usted y yo no queremos orar. Cierto que hay momentos en que usted y yo no queremos ir al templo. Cierto que hay momentos en que usted y yo decimos, ya me quiero apartar hasta del camino del Señor. Hay muchas personas que me lo han dicho a mí como pastor. Pastor, me quiero apartar del camino del Señor porque Dios no me responde, porque Dios no me dice, porque Dios no me hace. Y por eso Dios nos ha desechado. No, hermano. Al contrario, Él nos demuestra que nos ama. No por lo que dice, sino por lo que hace. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero ir culminando y decirle que no nos olvidemos que alguien conoce muy bien. Su esposa es Cristo, que conoce a la iglesia. Sabe sus dificultades, sabe sus problemas, sabe sus cosas negativas. El Señor lo sabe, sin embargo nos ama más. No nos desprecia, no nos rechaza. Como a veces el esposo dice, ay, esta mujer, ¿por qué me casé con ella? Me vi casado con otra que sea más ágil, más activa. No, Señor. Aquí no estamos nosotros los matrimonios para sacarnos las dificultades, sino más bien para ayudarnos unos a los otros a seguir en adelante y que tengamos unos hijos con bases firmes y sólidas. Que nuestros nietos nos vengan a visitar y que nuestras nueras, nuestros yernos nos pregunten, este suegro, suegra, ¿cómo hacer en este momento difícil? Y que usted, mi hermana y yo, y que usted, mi hermano y yo, podamos darles consejos buenos. Bendito sea el nombre del Señor de Cristo. Cuatro reglas que nos ayudarán a reafirmar el amor conyugal. Cuatro reglas. Vamos a nombrar. Número uno. Número uno. Conozca lo que desea la otra persona. Conozca lo que desea la otra persona. Jamás vamos a complacer nosotros a un desconocido. Vamos a complacer a una persona que conocemos. Le vamos a complacer en sus gustos, en sus necesidades. ¿Cierto? Yo salía un día de viajes, de los tantos viajes que tenía, y estando en el Perú por algún tiempo largo predicando, pasé por un centro comercial donde vendían cosas de cuero, con la intención de comprarme un par de zapatos. Sin embargo, llegué justo a un lugar donde habían unas lindas carteras. Y yo sabía que a mi esposa, y sé que a mi esposa le gustan las carteras. Y yo, lo primero que hice, en vez de comprarme los zapatos, compré las carteras. Y digo, voy a llevarle a mi esposa estas carteras porque sé que les gusta a ellas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Conozca lo que desea la otra persona. Conozca, por favor. Hermana, conozca lo que a su esposo le gusta. Hermano, conozca lo que a su esposa le gusta. Y de esa manera, usted y yo podamos complacer a nuestra pareja. Dos. Flexibilidad y voluntad para expresar lo que usted y yo necesita. Necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No espere que su pareja sea adivina. A veces ella se pone seria. ¿No es cierto? A veces ella se pone seria. Y el esposo dice, pero ¿por qué estás seria? Porque yo necesitaba algo y tú no me lo trajiste. Pero es que puedo yo estar ocupado. Puedo estar en otras cosas. Pero si tú tienes flexibilidad, decirle, mi hijo, a mí me gusta esto. Me gusta lo de acá. Eso por eso es que formamos una sola pareja y somos uno. Uno. Somos uno. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No podemos de pronto complacer así nomás, sin saber los gustos, sin saber lo que necesita la otra persona. No podemos. Aquí se necesita hablar. Usted, hermana, no puede acostarse a dormir seria, brava y solamente mostrando una cara de enojo que no le gusta algo. Y el hombre dice, pero ¿y ahora qué bicho le picó a ella? No sé qué le pasa. O de pronto usted se va y dice a ella, ¿y qué le pasa a él? Y no entienden por qué están en esa situación de enojo. Dice, mija, ¿pero qué le pasó? Porque no hay una flexibilidad, una voluntad para expresar lo que se necesita. Tres. Escucha, hermana y hermano. Agudeza y sensibilidad. Una pareja, bien compenetrada, se conocen mutuamente, se conocen y perdóneme. Ella sabe cuando usted está con una mirada de chivo mal dormido. Y usted dice, ella, pero ¿cómo te diste cuenta? Es que yo te conozco. Yo sé que tú esa mirada me la dabas a mí cuando éramos enamorados. Esa frase, tú me la decías a mí cuando estábamos de novios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ya usted sabe cuando ella ya no es la misma con usted. Y usted tiene que tener esa agudeza, esa sensibilidad para poder decir qué es lo que está pasando en el hogar, en el matrimonio, qué está pasando en tu esposa, qué está pasando en tu esposo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y aunque tú puedas decir, es que es el estrés, es que vengo cansado. Hermano, algo te está pasando, conversemos, ¿qué sucede? ¿Será que no nos hemos tenido, no nos hemos entendido en algo? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Será que nos hemos conversado para llegar a un acuerdo? Usted conoce a su esposo, hermana. Y usted, mi hermano, conoce a su esposa. Usted sabe cuando ella le está mintiendo, cuando él le está mintiendo, cuando no anda algo bien en el hogar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y cuatro, destreza para volver a la armonía. No haga los problemas más grandes. No, no, no lo haga más grande. Cuando digan, vamos a conversar, no es a discutir. Ve, hermano, tenemos que tener la capacidad grande para poder conversar con nuestro cónyuge, porque es que ahí nos confundimos. Ahí nos equivocamos muchas veces. Decimos, vamos a conversar y van a discutir. Y en vez de salir bien, termina durmiendo uno en cada cama, durmiendo espalda con espalda, durmiendo el uno a la cabeza y el otro a los pies. Terminan el uno en el sofá y el otro en la cama, porque no tienen esa destreza, no tienen esa forma de poder llegar a dialogar. Piense que el matrimonio se inicia con una amistad que antes de que usted sea esposa, antes de que usted sea esposo, primero fueron amigos y van a conversar como amigos, van a conversar como esos buenos amigos, como cuando tú te sientas con tu amigo a conversar, no a discutir, sino a conversar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todos tenemos hijos. De pronto unos tienen adolescentes, otros tienen ya jóvenes, otros adultos, pero todos hemos pasado por ese proceso cuando nuestros hijos están resentidos y dicen es que solo yo, siempre yo, a mí solo me mandan a comprar, a mí solo me mandan a botar la basura, a mí solo me mandan a esto, solo yo. O de pronto, papi, tú a mí nunca me compras nada. Por una vez que no le compró, dice, tú a mí nunca me compras nada. Tú a mí no me miras, tú no me llevas a ninguna parte. Todos sabemos que esa reacción es de niños. Y nosotros no hacemos tanto caso a lo que nuestros niños nos dicen para podernos enfermar, sino para podernos reír y decir, ay, mi hijo, es que tú no... Y a veces los matrimonios se convierten en niños que cualquier cosita se están reclamando. Ay, es que tú cogiste el pan, el pan que a mí me gustaba y ese pan a mí me gustaba y tú te lo comiste. Ay, es que tú me diste el pedacito más pequeño y tú cogiste el más grande. Yo soy el varón y soy el esposo y tenías que haberme dado la parte más grande a mí. ¿Y quién ha dicho que esa es una regla? Pues hermano, perdóneme. ¿Quién ha dicho que esa es una regla? Y se pueden a discutir como niños, como los hijos pequeños. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando tenemos que entender que para tener un matrimonio estable, que para tener una vida estable con una misma pareja, tenemos que tener sabiduría de Dios y tenemos que ir trabajando en todas estas áreas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¡Oh, qué bueno! Cuando el límite en la pareja no soy yo. Que yo sea el centro y que yo, yo, yo. Que no sea eso. Que la persona sea la extensión de la otra. ¿Sí me explico? Que todo yo, todo yo. Por ejemplo, dice, es que tú sabes que a mí esa comida no me gusta. ¿Para qué cocinaste? Sí, a usted no le gusta, pero es posible que a ella le guste, pues. O sea, que ella tiene que privarse de lo que a ella le gusta por darle lo que a usted le gusta. O de pronto ella dice, no, es que yo cocino porque a mí me gusta. Y de pronto a él se da cuenta por qué necesitamos tener capacidad de diálogo, de llegar a un consenso, de saber ser equilibrados en el matrimonio, para poder llegar a una vejez con la misma pareja y poder decir joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Qué bueno es poder llegar a tener nietos, a llegar a tener yernos y nueras y que el hogar suyo sea estable y donde pueda ser una base para que nuestros hijos continúen allí su crecimiento, su crecimiento, su formación como pareja y que nuestros nietos vean en nosotros los abuelos esa fortaleza, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y qué bonito es que los dos viejitos todavía siguen tomados de la mano y qué bonito es que los dos viejitos todavía sigan contándose cosas y riéndose. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¡Oh! Diga gloria a Dios. Quiero terminar diciendo en esta mañana tenemos que mantener sabiduría de Dios para que nuestro matrimonio siga en adelante. Jamás, y conversaba con un pastor en uno de estos momentos, jamás vamos a pensar que el pastor está a favor del divorcio. Créalo, nosotros los pastores estamos en contra del divorcio. Aquí nosotros tratamos de dar de dar asesoramiento espiritual, dar asesoramiento de parte de Dios para que los hogares se restauren. Bendito sea el nombre del Señor. Porque créalo, créalo, divorciándote y casándote con otra no es la solución. Y así va a pasar la vida y no es la solución y la persona nunca va a ser feliz. ¿Cuándo la persona va a ser feliz? Cuando ha entendido estos procesos de parte de Dios para que puedan ser ser fuertes en el matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Agarra a tu viejito, agarra a tu viejita. Tómale de la mano y dile hemos pasado momentos difíciles. Recordar los momentos pasados es de mucha fortaleza saber que empezamos jovencitos esta carrera del matrimonio. Hay quienes se casaron a los 17, 16, 15, otros que se casaron a los 20, 22 años. Sin embargo, allí están con su esposa y su esposo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tómese de las manos del Señor. Tómese de la ayuda del Dios eterno. Y vaya, camine con la presencia de Dios. Y esto es de inteligencia. La presencia está diciendo no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Tú no puedes cambiar a tu esposa por alguien segunda que tú, aunque tú digas que te has compenetrado, eso se llama ilusión. Eso se llama tratar de sembrar en agua todos los casos que hemos visto los hemos visto que han terminado mal cuando el esposo abandona a la mujer de su juventud por ocoger a otra terminan mal. Terminan solos. Terminan siendo juzgados por sus hijos. Terminan mal. Hermana, piensa. Piensa que Jesucristo te ama a ti. Piensa que Jesús quiere solucionar el hogar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero orar contigo. Mira que quiero orar por la pareja. Quiero orar por ti. Porque estás pasando allí encerrado en tu casa con tu pareja. Y como yo decía en alguna predicación en algún momento, qué fácil es poder tener 10, 30 años con la misma persona. Sin embargo, levantarse bravo en la mañana, salir a las 6 de la mañana, regresar a las 10 de la noche. Es fácil. Pero qué difícil es pasar tres meses encerrado en la misma casa, caminando en el mismo pasillo, comiendo en la misma mesa, durmiendo en el mismo lugar. y a lo que miras, tú la miras a ella y ella te ve a ti. Para muchos es difícil pasar estos momentos. Mira las estadísticas y te vas a dar cuenta que el abuso psicológico, el abuso psicológico, porque ahorita dicen ya no nos soportamos. Alguien por allí en son de chiste puso por allí diciendo la peor cárcel que me ha tocado es pasar con mi mujer al lado. Qué pena decir eso, estimado hermano. Qué pena, qué pena, qué pena que estos días de encierro hayan sido para valorar lo que Dios nos ha regalado, que haya sido para valorar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Qué haya sido para mirarla a ella, para mirarlo a él como tú miras. Dejemos que la presencia de Dios nos dirija. Dejemos que la presencia de Dios nos dirija. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos a Dios, oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito. Aleluya. Gracias te damos Señor Jesucristo por tu palabra, porque cada día hablas a nuestra vida, cada día hablas a nuestra alma, a nuestro corazón. Gracias porque tu palabra viene como un vaso fresco a nuestro espíritu, Señor Jesús. Oh, te pedimos que usted sea fortaleciendo cada día los hogares, mi Dios. Que usted sea fortaleciendo esas relaciones intrapersonales, intrafamiliares de los hermanos cristianos, Señor Jesucristo. Que usted sea el fundamento, que usted sea esa base que está sustentando ese hogar, Señor Jesús. Porque de tu mano podemos llegar muy lejos, Señor Jesucristo. y de tu mano podemos estar seguros. Oh, gracias te damos, Señor Jesús. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás, de todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás. Aleluya. Gracias al Señor Jesucristo porque ha hablado a nuestras vidas. Amén. Sé que la palabra de Dios ha llegado a cada uno de nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Amén. Y sé que vamos a poner en práctica todos los consejos que hemos escuchado en esta mañana. Amén. Bueno, mis hermanos, queremos recordarles que el día martes tendremos un hermoso culto dirigido por el comité, dirigido por el comité de comunicaciones. Que el Señor Jesucristo los bendiga y gracias por sintonizarnos en esta mañana en nuestra escuela dominical. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo, porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado